El silencio es la posibilidad de que exista la palabra ya. Porque si no hay silencio no podría haber palabra. Nadie podría creer que los sonidos están construidos por el silencio, ¿cierto? Como nadie podría pensar que la luz existe es gracias a la oscuridad, ¿verdad? Mi respeto a los gemelos y a Cigalá, pero yo estoy en el Caribe, justamente en el rincón donde nació la polidimia que es la misma del árabe y del hombro, ¿cuál es la película? La película de División de los Cominetos. Vengo del ronco, tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una pila de tierra que vuelve a su antigua, raíz mineral. Estuve aquí en Barranquilla porque había estudiado algo del bachillerato en un pueblo que se llama Manatía Atlántica. Sí, este departamento, entonces lo más cercano era acá, además porque había nacido en San Cristóbal Bolívar y siempre estuve como que esta fue mi periferia de ir, venir, cruzar. Desde muy pequeño me tocó trabajar en el campo, casi que soy alguien venido de el campo hacia la ciudad. La música fue algo que desde muy pequeño pude tener, pero mi mamá pues no, de pronto no se daba cuenta. No éramos como que los pobres nos han dado como que a formarse en música. Yo soy de San Cristóbal Bolívar, que anteriormente tenía un nombre más lindo que se llamaba El Potreo de las Casas. Pero llegó un místico tirándola de Santa y clavarón a San Cristóbal. Lo que tú no entiendes es que el patrón sea San Roque ya. Así hacen las vainas ya. Un niño me desbarató, una cosita que hice como acordeón y yo fui llorando a mi casa y mi padrastro me metió un pertinazo dantezo que yo no sé si me meé, pero me meé. Valeroso Elida Herrera, la violencia. Se le paró con un espío de leña y le dijo, le pegas al niño otra vez y te maté. La culpa más grande de Luis Ibañez fue toda la vida pidiéndome disculpas porque no sabía quién era mi Luya. Y se hizo valesita mía, tanto que me comenzó a dar ron a los 8 años. Ella me ponte mi hermanito para hacer preguiado. Yo creía que mi mamá no sabía decir que Luya no le deben más, que está como borracho. A mí me dieron el mar cuando andaba abandonado. La pena fui a silenciar. La pena fui a silenciar. La pena fui a silenciar. La pena me quiso tocar. Cerca de mi abandonado. su aroma el llanto que había llevado acá en esta ciudad he terminado casi que no puedo vivir de lo que hago porque también una vez quise estudiar para ser un gran profesor pero después me di cuenta que no quería seguir embruteciendo a los muchachos en las aulas como a mi me habían embrutecido entonces después fue que seriamente me invento y digo voy a ser músico ahora aunque tocara la guitarra a los 15 años siempre pensé ser profesor y de pronto la guitarra la hubiera usado para entretener a los alumnos en las aulas pero un día tampoco tuve acceso a poder ser profesor y entonces me tocó inventarme las de músico ya vengo un poquito tardío ya no soy un niño ya tengo 24 años vengo de Venezuela con un poquito de técnica regreso por allá como a los 27 años y desde eso estoy en esa brega por decir desde los años 81 he estado haciendo antes le llamaba concierto pero como realmente no soy un artista de la farandula entonces pues yo últimamente ya no le quiero llamar concierto sino hago mis cantadas vamos a cambiar lo que siempre tuve que después va por algo un poquito más reciente es un son vallenato parecido a Alicia Dorada en la rítmica no o parecido a Lloraron los muchachos de Alejandro Durán el son el mismo se llama Revés me he quedado solo estoy como la sola que en crestas se alzan en alto mar de diferencias ellas van en su guarida y yo no tengo agua en que navegar naturaleza acuosa no implora no es posible este llanto escuchar ay por la vida yo anduve preocupado hasta que la vida de mí se olvidó no hice el gonzo acongujado fue mejor la cosa sucedió que el amor hay que inventarlo llegaron noticias al puerto que nunca existió yo no he querido marginarme porque me quiera marginar sino porque de pronto tengo unas canciones que no le fascina al mismo establecimiento porque algunos me han dicho bueno yo intento manejar lo mejor que puedo manejar intento ademplarme bien a fondo muy cariñoso muy sensible con la lírica pero resulta que hay personas que me han dicho es que tus canciones uno está ahí enfrente y parece que estuviera insultando a uno que quiero Irene Heruda ese gran canto general de Miguel Hernández me da la eterna sombra de Carlos Castro Saavedra en Colombia el amor un pueblo sometido a la zozobra y la violencia tendido en el olvido dejado en el sufrir le mando mi cariño al hambre de Haití y le mando mi apoyo los hermanos palestinos sigo errante no soy ola no soy puerto soy el verdor no tengo en las manos el derecho de morir el poeta Dalton lo dijo al salvador que los suicidas perezosos se amilanaron en la muerte por amor eso no quiero que me suceda a mí yo sigo en el gonzo festejando este dolor en nuestro medio nacional tenemos la tontería de que hay en Colombia a nivel nacional hay cantidades de jóvenes y señores con actitudes musicales y con versos y poemas ideas muy bonitas pero los dueños de las casas disqueras y los dueños de la comunicación entre ellos radio y televisión no esperan sino que ellos nunca han descubierto a nadie ni han ayudado a nadie siempre han esperado de que aquella persona con sus uñas surja para ellos después aprovecharse del nombre que tiene y poder hacer dinero con ellos y explotarlo hay un adario muy lindo que dice que los cuerdos llegaron y tocaron la puerta ya y nadie abrió entonces se tiraron en el césped mustio allí a llenarse de paz y de polvo y más atrásito llegaron unos locos ya y empujaron la puerta y entraron ya los cuerdos quedaron viendo a los dos minutos los locos salieron muertos de risa carcajada y se fueron ya entonces la película es que cuando el maestro Tony Peñalosa mi panita Tony decía de que hemos sido locos y para no hacer cuentos muy largos y nosotros que nos hemos hecho locura estuve en la anécdota muy hermosa de Antonio María con el man que dijo que él no era loco para defender a la vaina del prestigio si dice que es loco el viejo lo hubiera acertado y para tenerlo ahí no hay que en realidad en realidad parece mentira pero la música dentro de su dentro de su aprendizaje no es que no es que no tenga si tiene sus sus pequeñas sus pequeñas locuras claro porque el músico tiene que ser un hombre muy extrovertido un hombre muy amplio un hombre con una capacidad espiritual grande para poder crear y poder precisamente tocar con aquello que le llamamos tocar con alma el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás no sabes mi amor que noche bella que noche bella presiento que tú estás en esa estrella el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste que fuiste es mía más sé que será de mi sufrir lágrimas claras de primavera el gato que está en la oscuridad sabe sabe que en mi alma una lágrima el caribe y toda la situación que se ve con el hambre de cultura no jodas no el caribe y cualquier rincón ya allá de como se llama un puntico de un pueblo que está en Tunis no importa en cualquiera parte de cualquier nombre de un pedacito de tierra la cultura debe ser para que la gente conviva y entonces qué sería si se quita el hambre puede haber cultura ya pero si hay hambre no habrá cultura bueno yo no pudiera existir si no hubiera escuchado lo existido me gusta mucho el baile de Bob Marlin bueno cuando digo el baile quiere decir su canto también celestial de Bob Marlin me gustaba mucho su sencillez que no lavaban las trenzas pero que eran la trenza de la sencillez de su peinado pues cariño ip y las trenzas que no Hace tanto que preciso hablarte de mí De esa tristeza que llevo y no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te conmovió Hoy yo te he llevado unas flores que corté para ti Bueno, ¿qué inspira? Pues la función es hacer música y no exactamente te inspira una ciudad Te inspira lo que conforma la ciudad, desde luego que son los seres humanos Porque si metemos toda la ciudad tendríamos que inspirarme un pedazo de Miami Que tiene esta ciudad, un pedazo de California Esta ciudad tiene, hacia el norte, tiene una gama de Estados Unidos De acuerdo al que va y quiere hacer su edificio, ¿no? Hacia el sur tiene todas las casas horrendas que tienen los pobres en todas las partes del mundo Desde las completadas con cartón, ¿sí? Hasta, bueno, las que son mejorcitas o las urbanizaciones que ha hecho el Estado Fíjate que cada quien de los pobres es más grande que el otro Por la puerta mejor que tenga para entrar Porque el uno la tiene de cartón y el otro la tiene mejorcita de tabla, ¿no? Canción de amor, América Ay, América Ay, América, qué largo caminar Yo vengo con el trigo de mi can Con mi ternura abierta y con mi espana Desde el fondo de mi asombro y por mis labios de vino y de gaviotas Te traigo mi cantar de caminando Para ti, amada mía Por tu cuerpo de cansancio y por tu hambre Yo traigo este mi verso frutecito Yo vengo con el rocío de la mañana Soy la cantora del alba La que despierta La que anuncia la vida y la esperanza Soy la mensajera de estos tiempos y de estos años Yo soy de aquí Desde la Patagonia hasta Río Grande Y desde que alzo mi canto para el mundo Soy un ave de paso, el bar de rango Si bordoneo mi guitarra no es para golpearte, América Es para levantar tu brazo adormecido Ahora vengo a cantarte Y mi canto es como el día y como el agua Para que me entienda sobre todo el hombre humilde Yo no vengo a cantar el esplendor del Machu Picchu Ni la gran cordillera y su blancura helada Yo no vengo a cantar esta América altiplánica de los vientos De la llave estelta y de la puña Vengo en nombre de una América blanca y negra Miro traía la música por dentro Pues asistimos a un encuentro hace mucho tiempo Él en su trabajo artístico, musical Y yo en mi trabajo artístico, teatral y poético Para mí no existe el complemento, somos unidad Bueno, comenzamos a realizarla O realizarnos, ya veníamos realizando actividades culturales Cada uno por separado Nos encontramos de pronto en un escenario En la Universidad del Atlántico Él participando con canciones Y yo participando con un recital de poesía latinoamericana De pronto siento una guitarra de fondo Que me está acompañando Y ahí iniciamos nuestra actividad conjunta Asistimos de pronto a un encuentro Del cual tengo un reencuentro Porque tal vez nos conocíamos desde hacía mucho tiempo Desde antes de conocernos Y aquí estamos y seguimos Se miró creciendo, germinando Como esa semillita que tú siembras Y de pronto la ves La ves crecer Así hemos seguido nosotros Hemos ido inventando el amor Como lo dice él en la canción Esto no puede ser No más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica Romántica Sin reparar en formas tales Que pongan freno lo que siento Ahora raúdale Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Cuando te vi Sabía que era cierto Este temor De hallarme descubierto Tú me desnuda Son siete razones Me abres el pecho Siempre que me colma De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Si me faltarás Yo voy a morirme Si de morir Quiero que sea contigo ¡Gracias por ver el pecho! ¡Gracias por ver el pecho! ¡Gracias por ver el pecho! Gracias.